Música Que bueno que están disfrutando de este especial de televisión rumbo al homenaje Rafael Montolío en vida Y cuando hablamos de trayectoria, cuando hablamos de la diáspora No podemos dejar afuera a nuestro legendario compatriota aquí en nuestra diáspora Frank Adolfo, justo lo esperaron, gracias Frank por estar con nosotros recuperado Te veo como enamorado, lleno de vida, con colores vivos ¿Tú estás enamorado de la vida o de quién? Te veo mejor, te veo mejor Yo siempre estoy enamorado de muchas cosas Gracias a Dios En primer lugar, por el aire que respiro Amén Por el ver un nuevo día, un sol radiante o un día lluvioso Porque veo la sonrisa de la gente Porque veo el amor en la población de la gente que se va a trabajar Que va a producir y que trata de buscar el día a día para su familia Eso para mí es una satisfacción inmensa, yo poder disfrutar eso Pero vamos a este gesto maravilloso de los amigos de Rafael Montolío Este homenaje en vida, que es más bonito en vida que después de muertos ¿Qué te parece? ¿Tú lo ves atrevido de parte de nosotros los jóvenes o lo ves bien? No, antes que al contrario, yo lo que veo es un arrojo Lo que veo es un gesto de buena voluntad, digno de ser encomiable y digno de imitar ¿Por qué? Porque el comunicador, el artista y el hombre de pueblo que es Montolío, don Rafael Montolío Ha sido un hombre que se ha dedicado toda su vida a lo que a él le gusta hacer Arte a través de la televisión, a través de los medios de comunicación Y a servir a la gente, llanamente Claro, como un artista Él ha sido desprendido, ha sido desprendido con su pueblo Tú lo ves en la esquina, saludando a todo mundo Tú lo ves sentado en un taller de sastrería que le gustaba mucho A él le gusta el pueblo, a él le gusta la jerga A él le gusta vestir, a él le gusta vestir Y él tenía un amigo que le hace los trajes Yo lo conozco A la medida Él es atrevido en eso, y con parón y fresco Porque la verdad que él priva de GQ Y él no está para eso Siempre bien vestido Él no está para eso Frank, tú sabes algo que me gustaba mucho de Rafael Montolío Cuando él cantaba en esas apariciones Que cuando festejaban la fiesta de acroartes y esas cosas Que él cantaba así, como con una voz A los Javier Solí Y bueno, llenó una época Hizo también varias producciones musicales Y digamos que la generación milenaria De los años 90, 80, hasta los años 2010 Le tienen que agradecer mucho a Rafael Montolío Vamos a mencionar algunos nombres Rafael Bombabrito Lily Bay Santana La cantante Sí, mi baronera Vamos a mencionar a Alberto Grullón Vamos a mencionar a Roberto Alayón Vamos a mencionar Buena persona, excelente comunicador Y el excelente amigo, fiel Bueno, Frank Gracias por estar con nosotros Vamos a seguir disfrutando de este homenaje Este especial de televisión Rumbo al homenaje Rafael Montolío Dios te bendiga, Frank Y continuamos, ¿qué te parece? Muchas gracias, cómo no Y yo lo que quería era dejar de sentado ya definitivamente Pero ya en el cierre Es un mensaje muy cariñoso a mi hermano A mi amigo don Rafael Mi respeto, mi admiración Y darle los mejores parabienes Y esperando que este homenaje Sea prolongado para mucho tiempo Gracias Muchas gracias Continuamos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!